¡Hola, cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Noki Koopa y estamos aquí de vuelta con Iko en la ruta de TJ para todos vosotros para disfrutar y pasar un buen rato. ¿Qué manera más extraña de decirlo? Últimamente mis presentaciones son muy, muy raras, pero de todas maneras por fin estamos aquí. Perdonad si me veis reventada o algo, pero es que llevo con una mañanita haciendo cosas que no lo sabéis ni vosotros. Pero bueno, de todos modos estamos aquí para disfrutar de un buen ratito, estando con Iko, TJ, que ya sabéis que TJ, bueno... TJ no es de los que digan fácilmente que no, de eso me he dado cuenta, maldita sea TJ. Pero bueno, de todos modos vamos a ver porque por ahora nos están dando indicios, se lo estoy notando, de que la ruta tanto de TJ como de Flynn están bastante interconectadas entre ellas. Y a ver que puede salir finalmente toda esta situación. Ahora vamos a ver a Card, que a ver cómo está después de la situación de ayer, de haber desaparecido y de repente... ¡Pum! Encontrarnoslo, al menos se lo encontró Gina y compañía. Así que vamos a ver pues. Permanecemos unos buenos cuantos minutos en la puerta de Card, haciendo sonar la campana una y otra vez. Puedo escuchar el pesado... el pesado... el ritmo de alguna canción hip hop a través de la puerta y el suelo. ¡Oh! Tanto que las vibraciones... como... ¿se notan ahí o algo? Juro que la ventana parece como que está a punto de estallar, por cuanto están temblando. ¡Damn! Finalmente le envío un mensaje de texto y eso es cuando la música finalmente se detiene y la puerta se abre. ¡Aleluya! A la vez que lo hace TJ y yo, somos... Somos elevados con una... Oleada de humo que solo... Con solo una... Un toque de... Y está aligerándose desde debajo. Card sonríe hacia nosotros, con sus ojos... Inyectados en sangre y su pelaje destrozado. ¿Has estado fumando ya, wey? ¿Qué coño? Vosotros, chicos... ¿Por qué coño os tomó tanto llegar aquí, chicos? TJ frunce el ceño, acariciando su nariz incopiosamente. No creo que alguna vez haya visto a Card llegar tan... Nunca haya visto a Card llegar tan lejos. Le miro a la vez que él nos devuelve la mirada. Su sonrisa nunca se... Nunca se aligera. Finalmente rompo el silencio. ¿Estás bien? Card se... De repente... Tiene una mirada muy seria en su rostro. ¡Chase! Gravemente él alza la mano... Para poner ambas de sus manos en mi hombro. Tengo... Él sonríe, entonces coloca su rostro tercamente de nuevo. Nunca me he sentido mejor. Él me lleva un abrazo y susurra firmemente en mi oído. Me alegra tanto de que estés aquí. Pues... Este se ha fumado algo muy malo. Él de repente me desliza hacia atrás y se dirige hacia TJ. Quien tiembla. Card va tras él. Haciendo... 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 Como que el lince es... Es su nueva esposa. ¿What? ¡Card! Entrad antes de que tengáis un golpe de calor. Permanezco ahí a la puerta a la vez que Card toma al gato dentro. TJ me está lanzando una mirada amplia hacia los ojos por... Desde el hombro. Miro de vuelta preguntándome si esto fue tal buena idea antes de entrar. Ah... Con el olor aparte, la fridad de la mansión es bien recibida. Es un alivio bien recibido hacia el calor rápidamente elevándose detrás de mí. Llego justo a tiempo para ver a Card lanzar a TJ en un sofá con dos colchones antes de... Antes de... De saltar hacia uno más grande a través de ello. Él sonríe hacia mí y da una palmada al cojín cerca de él. Me siento en el último cojín dejando un espacio entre nosotros dos. ¿Vamos a fumarnos algo tal vez? Solo estoy un poco preocupado sobre cuán manejable él está siendo ahora mismo. O no sé, antes... Sí, esa era la palabra correcta. Card tiembra y patea sus pies en el sofá entre nosotros. Dándome con sus pezuñas. Nos sentamos ahí por unos incómodos y agonizantes diez segundos antes de que Card aclare... TJ aclare su garganta. Así que... Card... ¿Cómo has estado? Card gira su cabeza sobre sus hombros para lanzar su mirada en dirección a TJ, quien traga saliva. Tiji... He sido solo tan honesto... ¿Tú me entiendes? Las orejas de TJ se retuercen. ¿Sí? Super, super... Card ríe silenciosamente para él mismo. Creo que necesita ayuda. Él mira hacia el techo por un rato, continuando para darme una palmada con sus pezuñas. Miro hacia abajo y veo que están dejando pisadas... Sí, pisadas con la forma de la pezuña de polvo blanco en mis pantalones. ¿Polvo blanco? Tío, me alegro de que vosotros chicos estéis aquí. Pensaba que iba a volverme loco. Loco, loco. Creo que ya te noto. ¿Por qué exactamente de todos modos? ¿Cómo es eso? Card interconecta sus dedos detrás de su espalda. Esta casa, tío... Te vuelves loco en ella cuando nadie anda por los alrededores. Flynn pasó la noche. Pero entonces él tenía que irse al trabajo. ¡Ah! TJ parece haberse quedado sin cosas que decir. Inclinándose hacia atrás en el sofá a la vez que su cola se retuerce alrededor nerviosamente. Card no parece importarle aún así, mirando pacíficamente hacia el techo. Intercambio miradas con TJ, que se agita preocupadamente hacia mí. Miro hacia la enorme pantalla. Eh... ¿Queréis ver algo? Card dirige sus ojos hacia el televisor. ¿Habéis visto la nueva película de Luche Lobo? Tengo que pensar sobre eso. No desde el último verano, creo. No lo he hecho. Es una puñetera mierda, tíos. Oh. Card tenueva sus piernas en el aire. Deslizando su trasero antes de lanzarse el mismo fuera del sofá y aterrizar con sus pezuñas incómodamente. Él se tambalea cayendo en el sofá de TJ. El lince trata de permanecer bien junto a él, pero... La distancia está mal antes de que él pueda, agarrándose al remoto. De repente, él se gira y... Y lanza su teléfono hacia mí. Tengo que... Que lanzarme para atraparlo. ¡Uff! ¡Chase! Por favor, pídenos una maldita pizza. ¡Estoy hambriento! En serio. ¿Qué se ha metido? ¿A qué? Miro hacia su teléfono. Él suspira audiblemente hacia mí. La aplicación de ya no da... Me tomó un segundo para encontrar el mar de aplicaciones aleatorias de juegos. Bueno, está bien. Aunque en el móvil solamente tengo tal vez como máximo tres juegos que me interesa. Aunque Digimon Links va a morir. Espero que el Ria Rai sea interesante. Así que... ¿Qué es lo que creéis, chicos? Haceré cualquier cosa de... De Gino. Me acabaré cualquier cosa de llano en mi... En mi gordo rostro. Aquí pasa algo muy raro. Le miro. Así que pide cualquier cosa. Vale. Termino dejando a TJ recoger los... Los tobezones desde que él es vegetariano. Una vez que he pedido la pizza extra grande, Carl ya ha iniciado la película. ¿No sabía que... Que alguien enviaba cosas aquí? Carl se sienta con una cerveza en su mano y me pregunto si debería decirle de no beber más. Honestamente no sé si la manera en la que él está actuando es más a causa de la tetera o la bebida. Y si un poquito de ambas... Él sonríe. Eso es lo que es tan genial sobre Ginos. Ellos se envían a cualquier parte si pagas. Él toma un deslizamiento y se arrodilla. El precio del envío es lo mismo que la puñetera pizza, aún así. Él mira hacia mí antes de apuntar hacia su cerveza. ¿Quieres una? Miro hacia TJ, que está mirando duramente hacia la pantalla. Quizá tomaré una con la pizza. Yo y Tec tenemos un trabajo de jardín que hacer para Janice. Carl tarruga su nariz. Patético. ¿Quieres venir con nosotros, Carl? Carl piensa entonces... Piensa entonces que le da un temblor masivo. Puedo ir. Podría no ser capaz de hacer un verdadero trabajo, aún así. Él da una palmada a su estómago. Lo juro por Dios. ¿Dolerá? Eso está bien. TJ sonríe, pero Carl parece estar observando la película ahora, lo cual ya... ya tiene unos cuantos minutos de introducción. La pizza no llegó por otra hora, y cuando finalmente lo hace, los pedazos están casi a temperatura de ambiente. Aún así, con la pizza, cerveza y una película, empiezo de alguna manera a disfrutar. Al final de ello, Carl parece haberse quedado sobrio hace un rato. No todo, pero hasta el punto donde él es al menos coherente. Él apaga el televisor y suspira. Ahora, recostando la espalda en el sofá hacia este punto, con sus piernas cruzadas en mi respaldo. Estoy puñeteramente lleno. Menos mal, al menos que parece que ya se calmo. Estoy de acuerdo. Y ahora me estoy sintiendo incluso menos inclinado a ir hacia casa de Janice. TJ sacó su teléfono y ahora él está mirando hacia ello con sus orejas bajadas. Estoy a punto de preguntarle qué es lo que ocurre, pero eso es cuando Carl me da un toque con su pierna. Ey, ¿queréis jugar a un juego, chicos? Miro hacia él cautelosamente. ¿Qué clase de juego? Carl mira por los alrededores. Entonces encuentra la fila de tres botellas en el suelo cerca del sofá. Dos de ellas vacías. Una medio vacía. Nunca alguna vez lo he hecho. TJ da una risa nerviosa. Pero, Carl, yo no bebo. Dale un intento. Frunza el ceño, dándole a Carl una mirada. O podríamos solo hacer diez dedos. Tú no tienes que beber por eso. Carl, espera. Wow, tú eres aburrido como un infierno hoy, Chase. Vale, haremos ambos. Vosotros, chicos, podéis hacer la mierda de los diez dedos. Él lucha para sentarse, hundiéndose de nuevo mientras él lo hace. Él se inclina con un gruñido y recoge su cerveza. No tengo ni idea de qué consistirá ese juego y honestamente no sé si quiero saberlo. Vale, iré primero. Elevo los diez dedos y TJ hace lo mismo. De alguna manera relucientemente. Oh, lo típico de nunca he... Oh, vale. Vale, nunca he... Carl parece pensar duro, entonces sonríe. Tenido sexo. Vale, gracias. Y al menos ya tenemos confirmado que es virgen. Las orejas de TJ se quedan flácidas y miro hacia Carl. ¿En serio? ¿Vamos a llegar ahí ya? Carl sejita. ¿Qué? Esa es la primera pregunta que todos hacen. Bajo... Oh, bajo un dedo, aún mirando. ¿No es esto un juego sobre poder saber cosas sobre la gente que ya no... Que tú no conoces? Miro hacia TJ. No estando sorprendido de ver todos sus dedos aún levantados. Aún así, él sigue sonrojado. Bueno. Otro más para el montón. Ya verás cómo eso se soluciona tarde o temprano, chato. Ok, ya. Estoy sorprendido de que no lo hayas hecho aún así. ¿Tú has tenido novias? Cato y escúñete a mí. Resulta que tengo que levantar mis propias entrañas para que puedan... Para que puedan chuparme. Y para ello, nunca he pasado de eso. Así que ellos siguen haciendo chupar. Aún así te han llegado a chupar. Vamos, es lo que hay que decir. Los chupados no cuentan. Así lo hacen. Es llamado sexo oral. No, tío. De repente estoy más advertido de un lince rojo sentándose a través de nosotros. Tosí audiblemente y me senté recto. Intentando pensar en algo que sea interesante. Pero aún en rango G para TJ. Yo nunca he... Estado en una pelea. Una pelea física, quiero decir. Kar tomó una bebida. El dedo de TJ permanece... Los dedos de TJ permanecen arriba. ¿Contra quién te peleaste? ¿Con quién coño has ido? ¿Recuerdas, Clint? ¡Oh, sí! TJ empieza a bajar su dedo también, entonces se detiene. Bueno, él mayormente nos atacó. Realmente no contraatacamos. Así que no es realmente una pelea. ¿Qué? Coisas, no es tono. ¿Qué es lo que den? ¿Qué le voy a decir? ¿Agarrarle por el cuello? ¿What? ¿Lanzarlo hacia el sur? ¿Patearlo si él intenta... Echarse atrás? What the fuck is this? Ok, 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 calma, calma, Naoki, calma ¿Qué tal este? No sé, es que no, no, no sé la locura que está pasando Y no, no lo entiendo ¿Qué tal esto? Carl tiembla Yo y Flynn nos hemos metido en una antes Bueno, tú ya tomaste una bebida, así que... Mira hacia TJ Tu turno TJ mira hacia un lado, aparentemente pensando duro ¿Qué wea fue eso? ¿Qué mierda fue eso? Nunca alguna vez he fallado un examen TJ ríe Bajo un dedo, sonriendo, pero Carl deja soltar un ronquido Adorable La cantidad de desten en su voz Me tiene mirando hacia él Pero él ya está atragantándose con su cerveza Bueno, eso se llama calma Su tucido parece hacer temblar el sofá Vale, nunca me he besado con un tío ¿Qué? Nunca de hecho te he visto besar a Leo, así que... Espera, quizá lo he hecho Me... Esa hijita de nuevo Bajo un dedo, girando mis ojos TJ por supuesto no lo hace A la vez que estoy intentando pensar en mi propia pregunta De repente siento algo cálido presionarse contra el lado de mi rostro Me fracciono lejos del instinto Y me doy la vuelta para encontrar a Carl Con sus ojos cerrados y labios esprendidos ¡Carl! TJ se sienta en el sofá Con su rostro como un retrato De un shock cómicamente caricaturesco Vale Ahora lo tengo ¿What? Carl toma un gran trago de cerveza No estoy seguro de cómo reaccionar Pero la reacción de TJ es suficiente Para hacer toda la cosa Para entrar divertida En vez de como acoso sexual ¿La jona es de la TJ? Quiero decir Tú no puedes hacerlo después de que la pregunta ha sido hecha, ¿cierto? Carl pone su barbilla en un puño No estando sus ojos en una manera que él probablemente piensa que es seductora Tú puedes mirarlo si quieres Agito mi cabeza Secando el lado de mi rostro a la vez que trato de pensar Nunca alguna vez he volado en un avión ¿Serio? Yo ya sí Por fin Y eso que antes le tenía un puto miedo Carl y TJ ambos abajan su dedo ¿En serio? Eso es una locura Me agito Duramente alguna vez he estado fuera del estado en mi vida Eso es trágico De alguna manera lo es Meh Y así continúa El juego continúa por otros 20 minutos Mayormente las preguntas lo suficientemente inocentes Aún así me doy de cuenta de que cada vez que TJ toma su turno Carl se vuelve más y más agitado Nunca alguna vez me he metido en drogas Nunca alguna vez he llegado tarde a clase Nunca alguna vez he obtenido menos de una a menos en una clase Aún así no puedo decir que TJ lo esté dirigiendo mayormente hacia mí Parcialmente porque él está siendo travieso y parcialmente porque creo que él está genuinamente intentando averiguar más de mí El humor de Carl continúa agrio aún así Y todo parece constituirse hasta la sexta ronda Nunca alguna vez he estado en una Nunca alguna vez he estado en un accidente de coche Ah, that's cute Bajo un dedo Y menos mal ¿Tú alguna vez has chocado antes? Hago una mirada de Moff hacia él ¿Por qué automáticamente asumes que fue mi culpa? Lo siento, quiero decir Mi padre estaba conduciendo Y nos llevó cerca de un acantilado Eso es cuando me doy de cuenta de que Carl no ha hablado en nada desde que la pregunta fue hecha Miro hacia él y veo que él tiene su botella descansando a sus rodillas a la vez que lo observa a TJ Me inclino hacia él para darle un toque ¿Estás bien? ¿Carl? Él mira hacia mí antes de darse la vuelta hacia TJ ¿Sabes que habría tenido un accidente? TJ mira hacia Carl, confundido ¿Lo hice? Sí, te lo conté en el motel, cuando por primera vez llegaste aquí ¡Oh, sí! Lo siento, me olvidé sobre eso Sí, vale TJ continúa mirando confuso Carl mira hacia su respaldo por un rato y me siento para preguntarme si el juego ha terminado Entonces él mira hacia arriba y mira hacia TJ, acariciando su barbilla Él parece estar pensando duro Yo nunca he... Esperamos Carl sonríe Esto no tiene buena pinta Nunca he matado alguna vez a alguien Lo que sigue es un mortal silencio Esto se ve muy creepy Carl mira directamente hacia TJ, aún con una sonrisa en su rostro TJ sigue viéndose confuso Eso es una cosa rara para decir ¿Lo es? TJ se congela, como si el agua fría como el hielo hubiese... hubiese sido lanzada a su cara Mira hacia Carl lentamente, pero él no me está mirando para nada Las patas cerradas de TJ descansan en su respaldo, con su rostro sin expresión Casi a la vez que ambos nos damos cuenta hacia lo que Carl te está llegando ¿Es... esto es por referente a de lo que debió de suceder no hace años? Nos sentamos en ese silencio por lo que se siente casi como un minuto Carl finalmente rompe el retrato congelado en el que estamos todos Inclinándose hacia atrás en la parte trasera del sofá ¿Sabes? ¿Mi vida ha estado yendo colina abajo desde que eso sucedió? TJ y yo no decimos nada, ambos de nosotros observamos a Carl Escuela, notas, drogas... lo que sea, no sé Parece como que todo empezó después de cualquier cosa que fuese lo que sucedió Carl mira apuntadamente hacia TJ de nuevo Carl... mi voz sale en shock y abrumada Eso parece pasar a través de él un poco Sus largas orejas flaquean brevemente TJ continúa mirando de vuelta hacia él Y se me ha desrecordado como él se veía cuando Flink Estaba... estaba yendo hacia él Carl finalmente mira hacia abajo, lejos de TJ Así que... estaba en el lugar espacioso del garaje el otro día Y encontré una vieja carta de Sidney ¿Oh? No digo nada, ni tampoco lo hace TJ Carl te espera un rato y entonces continúa No la he abierto Decía que era una caza del tesoro en la parte delantera Una caza del tesoro Sidney absolutamente le encantaban las cazas de tesoro Él siempre estaba haciéndolas en su tiempo libre Usualmente éramos bastante malos Y los premios al final siempre eran bastante malos Siempre tomaría algo conveniente de su parte para conseguirnos ir a una No sé por qué la tengo Pero... está hecha... está hecha para mí Carl para de hablar y cierra sus ojos Presionándose el mismo más profundo en el suave cojín en el sofá Quizá si supiésemos lo que sucedió Podríamos arreglar algunos de nuestros problemas Entonces es como que sucedió algo grave Como Sidney murió Porque eso a pesar de que lo hemos estado viendo En todas las rutas prácticamente de Ico No es algo que se nos haya especificado O se haya dicho directamente Qué es lo que... Lo que ha pasado exactamente Por eso en parte estoy deseando ver la precuela Para ver si... Para ver si obtenemos más respuestas Sobre ese suceso Pero... No sé... es... es curioso Quiero pensar que entonces uno de ellos sabe lo que pasó Pero no lo dice Por miedo Por algún tipo de miedo TJ finalmente se levanta Y los ojos de Carl se abren cuando él lo hace Le observo también No teniendo ni idea de lo que él está a punto de hacer A causa de la mirada en su rostro Me pregunto si él está a punto de de hecho Hacer algo violento Atacar a Carl o algo Su expresión es oscura No como la que alguna vez he visto en él Incluso cuando Flynn le estaba gritando En vez de eso aún así Él solo permanece ahí por unos cuantos momentos Mirando hacia Carl Carl mira lejos de nuevo Con sus orejas bajadas La automejoría empieza dándose cuenta De cuál es el problema actual Carl Eso... Eso no sonó como TJ para nada Ni siquiera la voz Carl parece en shock también A la vez que él finalmente mira hacia el lince Para de culpar a otros Y empieza culpándote a ti mismo Su voz es calmada y suave Pero fría TJ se gira hacia sus pasos Y se dirige hacia la puerta Con su pelaje elevado Finalmente despierto de todo ello Y me levanto a la vez que TJ abre la puerta Tomo una última mirada hacia Carl A la vez que él se resbala del sofá Con su cabeza abacacha Te llamaré más tarde ¿vale Carl? Carl no dice nada Así con eso Me doy deprisa hacia la puerta Que TJ dejó abierta Wow Alcanzo al lince Casi a unos... A unos cien pasos lejos de la carretera Intentando encajar a su breve paso Es tarde por la tarde hacia este punto Y el calor me golpea como una tonelada de ladrillos El sudor ya amenaza a gotear bajo mi barbilla A la vez que me aproximo a TJ Él va lento cuando él me escucha jadeando Dejándome alcanzarle Caminamos en silencio por unos buenos quince minutos Y casi salto cuando TJ finalmente habla ¿Puedes creer que él hizo eso? Tomó unas cuantas respiraciones profundas Reuniendo el tiempo que necesito para formar una respuesta Yo... Creo que él solo estaba realmente fumado y borracho TJ agita su cabeza Él sabía lo que él estaba diciendo Seguro, pero... Pero sus inhibiciones están bajas TJ no está tan molesto como pensaba que él lo estaría Al menos no en la manera en la que pensaba que lo estaría En vez de eso, él parece más enfadado que cualquier cosa Creo... Que es porque... Él ha estado hablando... Ha estado hablando con Flynn ¿Quién sabe lo que él ha estado diciéndole? Eso podría definitivamente ser el caso De hecho, tenía mensajes y conversaciones TJ finalmente suspira y mira hacia el suelo Con sus orejas cayendo Puedo decir que él está a punto de finalmente empezar a llorar Así que rápidamente pongo mi brazo alrededor de sus hombros Ey, está bien Él estaba seriamente borracho De lo que alguna vez le he visto Él no va a recordar nada de esto Él no mira hacia arriba TJ... Tú eres una enorme razón por la que estamos todos juntos hacia este punto TJ no dice nada y veo sus ojos aguándose Podría... Podría hacerlo peor Pero le doy a su hombro otro retortijón Tú eres el pegamento Y como tú dijiste Carl te está culpando Sus propios problemas A todos los demás Esto no tiene nada que ver contigo Bueno... A esta mente A ver Hay casos y casos De por qué los problemas de repente Afectan Y este... Hay casos... Yo creo que Carl sin la menor duda Por la tragedia que ocurrió Se dejó influenciar demasiado Empezó a deprimirse A tener una depresión De estas hardcore Porque incluso el juego nos da Ciertos indicios De que podría tener cierta depresión Y... Y entonces básicamente a causa de ello Pues es por lo que los problemas han ido a pique Y en parte es cierto Sí, habrás pasado por cosas muy duras Pero los problemas tienes que resolverlos tú solo Porque son... Esos problemas son tuyos Única y exclusivamente Como decía él Las notas, la escuela, todo... Son problemas tuyos No este... Algo en general Como... Lo estaban poniendo TJ suspire Inclinándose contra mí un poco Tomo esto como una buena señal En el brazo Escucha Vayamos a casa de Yanis Y... Consigamos algunas tareas Fuera del camino Después de eso Podemos conseguir algo de helado en Raiz ¿Vale? Vale TJ deja soltar una pequeña risa Y continuamos bajo la carretera Por otros diez pies Como de esa manera Entonces él de repente Se empuja lejos de mí Me mira y me abraza Él hunde su rostro en mi pecho A la vez que siento sus dedos Aferrarse a la parte trasera de mi camisa Él me abraza de esa manera Por un largo tiempo Llegamos a casa de Yanis A una buena media hora más tarde Yo cubierto en sudor TJ aireándose con su camiseta Son las cinco hacia este punto Pero el sol sigue permaneciendo Bajo la parte trasera de mi cabeza Como una pesada guía Yanis abre la puerta Casi en el segundo en el que petamos Y puedo decir inmediatamente Que algo está mal Primero de todo Ella no tiene sus pantalones puestos ¿What? Atrapa una pizca de sus grandes calzones blancos Antes de que Aparte mis ojos hacia arriba Mirando duro hacia el rostro Hacia el rostro de la coyote No puedo ver a TJ Pero por la manera Extraña en la que él está respirando Estoy bastante seguro De que él se ha dado de cuenta también Yanis estira sus manos sonriendo Bueno, ahí estarás Lo lograsteis Se vamos por ella por otros cuantos segundos Antes de que TJ finalmente lo suelte Sí, por supuesto Yanis de repente da un paso hacia adelante Hacia el lince Y coloca su rostro en sus manos Mantengo mis ojos hacia arriba Intentando concentrarme en su rostro Ella retuerce el rostro de TJ Hasta el punto donde sus labios presionan Se presionan afuera un poco Tú, TJ, eres un salvavidas ¿Sabes eso? Ella lo dice sinceramente Y puedo ver que TJ está intentando Empujarse hacia atrás Desafortunadamente también parece Como que la coyote Tiene un buen agarre en su rostro Porque todo excepto su cabeza Se mueve hacia atrás Eh... Gracias, Yanis TJ trata de hablar Desde su rostro retorcido Eh... Yanis Eh... ¿Qué querías que hiciésemos hoy? Rompo... Eh... Me... Me meto Esperando mover su atención Lejos de destrozar las mejillas de TJ Eh... Ella parece realmente estar disfrutando Eh... Su pelaje ahí Oh, Chase ¿Estás aquí también? Vaya Gracias, Yanis Sí Vamos a trabajar en ello juntos Bueno, vale ¿Qué tal si me dirijo ahí fuera Y os lo muestro a vosotros dos? Mis ojos flaquean hacia ella En la... En su parte... En la mitad Inferior Por solo un segundo Inmediatamente me arrepiento Tú... Tú... Eh... No hay... No hay manera de ello ¿Quieres vestirte primero? ¿Mm? Yanis mira hacia abajo Oh, eso Bueno Solo tengo que dis... Solo tengo que disculparme ahora Estaba en medio de prepararme para trabajar Solo olvidé lo que estaba haciendo Mira hacia TJ Entonces rápidamente regreso hacia la coyote Oh, bueno Podemos esperar Sin sentido Toma solo un segundo Ok Soy dejado con la boca abierta Siguiendo a la coyote Automáticamente a la vez que TJ Sigue de cerca detrás de mí Una rápida mirada alrededor de... Alrededor me asegura De que no hay nadie Por los alrededores en el momento Pero si alguien viene... Yanis nos hace marchar Hacia la parte trasera Hacia unas cuantas Reminiscencias de... De madera de refugio Que moveríamos antes Ella apunta hacia el suelo Quiero que vosotros dos Cabéis un agujero Justo aquí Un... Agujero TJ permanece Solo ligeramente detrás de mí Como que me está usando Como un escudo Hacia la inmodestia Sinvergüenza de Yanis Un agujero Yup En un rectángulo Desde aquí Hasta aquí Yanis marca una línea En el suelo Con sus pies Antes de caminar Casi cinco pies En la otra dirección Y haciendo otra línea Y tres pies de ancho Al menos Tres pies de profundidad Si no más Asentí a través de sus instrucciones Solo intentando Entender esto Pasar por esto Tan rápido Como sea posible Vale ¿Para qué estamos haciendo esto? Yanis se detiene Rascando la parte trasera De su cabeza Ah Una piscina Voy a tener Una piscina Aquí atrás ¿Una piscina? Sí Una pequeña piscina Ella sonríe Hacia nosotros Y rápidamente Asentí hacia ella Vale Nos pondremos A trabajar en ello Las... Las palas Están en el garaje ¿Cierto? Estoy haciendo todo lo que puedo Para hacer que regrese dentro Ya Necesitáis algo más Puedo haceros limonada Antes de que me vaya Nah Solo conseguiremos agua Si necesitamos Bueno vale No hay necesidad De terminarla hoy Si no podéis Sé Cuán caluroso está Yanis se gira Para irse Pero no antes De alzar su mano Y pellizcar la mejilla De TJ Casi viciosamente Él retuerce sus ojos Con las orejas Flaqueando a la vez Que él solo permanece ahí Y lo toma Y con eso Ella tararea Su camino de vuelta a casa Espero hasta que Escucho la puerta cerrarse Oh Dios mío Ella se ha vuelto Loca Definitivamente TJ Permanece en silencio Mirando Hacia el punto En el suelo Que Yanis marcó En serio Quizá deberíamos irnos No No Ella probablemente Solo está teniendo Otro mal día O algo Agito mi cabeza Y esto Definitivamente No es una piscina Quiero decir Las piscinas No son tan pequeñas Quiero decir Si es para niños Pero ella Es una persona adulta TJ Patea El suelo Y tiemblo A la vez Que veo una pequeña Araña A través del suelo O ella Lo ha perdido Y no estamos haciendo Nada aquí O estamos cavando Una tumba Oh vamos Chase Esto fue una mala idea Escucho la puerta Del garaje Abriéndose Y cierro mi boca La ingeniería De un coche Se inicia Y entonces veo Un Un sedán blanco Polvoriento Y oxidado Salir Del camino Yanis nos eleva Una mano Y nos suelta Un beso El cual estoy Bastante seguro De que está dirigido A TJ Entonces ella Se va Como que Ella es una De las carreras Hacia el restaurante Que está A menos de una milla Así que ¿Quién crees Que ella está En su camino Para asesinar? Para Miro de vuelta Hacia TJ ¿Tú crees Que incluso Lleva sus pantalones Puestos? TJ Tiembla Y mira de vuelta Hacia el suelo Solo Solo tengamos Esto hecho Entonces prometo Que no haré Ninguna tarea Más por ella ¿Vale? Suspiro Vale Solo recuerda Quien es la culpa De esto Si esto termina Siendo NUESTRA TUMBA Trataré de recordarlo Hasta yo El trabajo Es más duro De lo que pensé Que sería Hombre Cabar y con este sol Ambos empezamos Hacia los finales Opuestos De la poca Brecha En la que estamos Haciendo Janice dijo Que deberíamos Hacer más De tres pies Si podíamos Pero Si esta cosa Es una puñetera Lo cual estoy seguro De que es Entonces No estoy haciendo Nada más Del mínimo Estoy al menos Alegre De ver a TJ Regresando de vuelta A su ser Alegre Y burbujeante Incluso Casi Tenemos una guerra De suciedad Pero eso Viene con un rápido Final Cuando golpeo A TJ En el muslo Con una Con una llena De roca Casi una hora Más tarde El sol Está confortablemente Bajo Y estamos Un poco Un poco Sobre el camino De a medio Terminar Es hacia ese punto Que tengo Un mensaje De texto De car Lo siento Miro hacia ello Por un rato Hasta que TJ Finalmente mira arriba ¿Todo bien? Me debato Si o no Contárselo Ahora que él Está de tal Buen humor Es duro Decir exactamente Lo que hará Hacerse a TJ Sentir mejor O peor Me he llegado A dar de cuenta Aún así Creo que Él puede Decir Quién es Probablemente Ya Juzgando Por cuan Por como La parte Tercera De sus De sus Orejas Están Es de Cat Solo dice Lo siento Ah TJ Se detiene De cavar Presionando Su Su pala En la En la Suidad Más oscura Y mohosa En la parte Baja Eso es Todo Eso es Todo Vas a Responder No lo sé Debería TJ Empieza A cavar De nuevo Si TJ Dizubea Su cabeza Hacia abajo Necesito Disculparme También Ahora Eso parece Más como TJ Bueno ¿Qué debería Decir? TJ Empieza Se detiene De cavar De nuevo Y mira Hacia Mí Miro Hacia Miro Hacia Hacia Él Expectativamente Vale Así que Estoy intentando Ser más Asertivo Como Tú Dijiste ¿Oh? No Esperaba Que Él Dijese Eso Eso Es por Lo que TJ Mira Abajo Así que Me Detengo Yo Mismo Eso Es por Lo que Él Actuaría Tan Extraño En la Mansión De Car Lo Siento No Importa ¿Qué Estabas Diciendo? Así Que Solo voy A decir Esto Estuve Pensando Sobre La caza Del tesoro Que Cart Encontró Por un Momento No sé De lo Que Él Está Hablando Oh La Cosa Que Él Encontró En El Garaje Estaba Pensando TJ Se Inclina En El Marillard De La Pala Mirando Lejos Pensando Que Deberíamos Abrirlo Juntos Vale Lo Digo Lentamente Dándome Cuenta De Lo Delicado Que Es Este Tema Hay una Razón Por la Que Quieras Abrirlo TJ Suspira Profundamente Mirando Hacia El Profundo Cielo Rojo Y Naranja Siento Como Siempre Siento Como Que Las Cosas Suceden Por Una Razón Y Solo Estamos Hablando Sobre Estábamos Justo Hablando Sobre Encontrar Una Clausura Ayer Vale Así Que Siento Como Que Esto Podría Ser Una Manera De Hacerlo Quizá Leer Lo que Él Tenía Que Decir Quizá Continuar Con Una De Sus Últimas Cacerías TJ Traga Saliva Duro Puedo De Alguna Manera Ver A Donde A Donde Él Está Viniendo Con Esto Sidney Siempre Escribía Estúpidos Acertijos E Historias Con Sus Cazas Del Tesoro Podría Querer Decir Algo O Leer Algo Que Él Escribió Hace Mucho Vale Sigo Siendo Corto Con Lo que Él Quiere Decir De Nuevo Puedo Ver Por Que TJ Podría Sobre Ello Tú Querías Que Todos Estuvieran Ahí Quizá Quizá Solo Nosotros Podemos Dejar Que Los Demás Lo Lean Más Tarde Si Quieren No Creo Que Flynn Asentí Rápidamente Si Eso Tiene Sentido Así Que Tú ¿Quieres Hacer Eso Mañana? Veamos Si Podemos Hacerlo Esta Noche Hemos Tenido Unos Nos Quedan Unos Cuantos Días Y Esto Me Sentirme Nervioso TJ Da Una Risa Prieta Si La Caza De Tesoros De Sidney Podría Ser Bastante Elaborada Oh Si Definitivamente Estamos Empezando A ser Capaces De Hablar Sobre Él Normalmente De Nuevo Quizá TJ Tiene Razón Sobre Esto Vale Le Enviaré Un Mensaje De Texto Y Le Preguntaré Si Puedo Llamarle Vale Me Toma Un Rato Averiguar Cómo Trabajar En La Como Plantear En Una Palabra La Petición De TJ Así Que Solo Decidí Preguntar Si Podíamos Ir Y Hablar Mientras Esperamos Por La Respuesta De Card TJ Brutalmente Mira De Vuelta Hacia Mí Tú Y Card ¿Sois Amigables El Uno Con El Otro Quiero Decir Como Él Te Besó Ah So A mí No TJ Ok ¿Qué? No Me Río Eso Fue Solo Card Estando Borracho Vale TJ Solo Regresa Cabando Con Sus Orejas Retorciéndose Sonrío ¿Qué? ¿Estás Celoso? No Él Lo Dice Demasiado Rápido Y Alto Hey ¿Si quieres Darme Un beso? No Me Importa TJ No Responde En vez De Eso Se Concentra Duro En El Suelo Que Le Está Cabando Si Tú Eres Tan Tímido Puedo Hacerlo Yo Veo Sus Ojos Ampliarse Pero Él Sigue Sin Decir Nada Hago Sonidos De Besuqueos Hacia Él Y Eso Es Cuando Él Lanza Algo De Suciedad Hacia Mí Colocándola En Mis Pantalones Con Puntos De Marrón Oscuro Vamos Veo TJ Sonreír A la Vez Que Él Regresa A Trabajar Estoy Pensando Sobre Recoger Otra Pedazo De Suciedad Pero Eso Es Cuando Mi Teléfono Vibra De Nuevo Vale Demasiado Breve Car Me Está Preocupando En Serio Caminamos Lentamente Hacia La Larga Hacia La Longitud De La Carretera De Car Nuestras Sombras Están Cubriendo Su Longitud Entera En La Luz De La Puesta De Sol TJ Está Empezando A Arrastrar Sus Pies De Nuevo A La Vez Que Nos Acercamos Más Hacia La Puerta Y Me Detengo Para Mirar De Vuelta Hacia Él ¿Estás Bien? Sí Estoy Bien ¿Seguro? No Tenemos Que Hacer Esto Hoy Podemos Venir Mañana TJ Agita Su Cabeza Tomando Un Solvo De Agua De Una Botella De Agua Que Él Compró En Una Tienda De Camino Aquí No Solo Estoy Un Poco Cansado Ha Sido Un Día Largo Sí Espero Porque TJ Me Alcance Entonces Entonces Su Espero Otro Segundo Entonces Alzo La Mano A Través De TJ Para Presionar La Campanilla El Desvaneciente Timbre Lujoso Se Emana Desde Detrás De La Puerta Por Unos Cuantos Segundos Seguido Por El Choque De Pezuñas De Cart En El Suelo De Madera Hay Una Pausa Una Vez Que Llega Hacia La Puerta Imagino Que Él Está Dudando A La Que Que Él Alza La Mano Para La Puerta Para El Manillar De La Puerta Un Segundo Más Tarde Aún Así Se Abre Revelando Una Cámara Muy Muy Ancha Con Los Ojos Rojos Carl Parpadea Hacia Nosotros Unos Cuantos Momentos A Través Del Sol Naranja Brillante Detrás De Nosotros Finalmente Él Da Un Paso Hacia Un Lado Abriendo La Puerta Más Amplia Chicos Hay una pausa a la vez que espero para ver si TJ dirá algo Cuando él no lo hace aclaro mi garganta y doy un paso hacia adelante a través de la puerta Hey tío ¿Estás bien? No realmente No digo nada en regreso en vez de estirar mis brazos en el frío aire de la mansión Me doy la vuelta y espero a la vez que los pasos de TJ entra a través de la puerta El lince se enmarca con la luz del sol dorada Con los finos cabellos de su pelaje iluminándose como cables de blancos Veo la mano de Carl que no ha estado en la puerta Que no ha estado en la puerta de torcerse Como que él está agarrando algo en el aire Hey TJ permanece cerca de mí mirando de vuelta hacia Carl Hola Carl acaricia vigorosamente hacia su brazo Escucha Carl se pausa Tengo la idea de lo que él está queriendo Decirle a TJ que todo está bien así que él no tiene que explicar nada Eso definitivamente haría las cosas más fáciles Pero él no dice nada Solo observa a la cabra Carl acaricia detrás de su cabeza por un segundo Mirando de vuelta hacia la puerta No estoy seguro de por qué es tan duro para él disculparse hacia TJ Había pensado que era raro que Carl se hubiese disculpado hacia mí En vez de al lince en primer lugar Escucha Carl toma una gran respiración Soplando audiblemente Estaba realmente, realmente jo Desastroso antes No estaba pensando bien TJ continúa observando a Carl silenciosamente Sus orejas se elevan al menos Carl tatamudea por unas cuantas sílabas más antes de que él continúe Y, y Solo no estaba pensando bien Awww Bueno Al menos ha disculpado Pero hay que dejarlo aquí por ahora ¿Qué nos espera en la nueva aventura de Ico en el próximo episodio? ¿Iremos también a la dimensión desconocida? Solamente habrá una manera de averiguarlo ¡Os espero cositas guapas! ¡Bye! ¡Meantran arquitectos! ¡Heatropo con rato! ¡Srac defecto! 甘 Eügēmos ¡Sachip ¡Sacristo! ¡Sacristo! ¡O próximo! ¡Sacristo! ¡Sacristo! Estvenido ¡FroPH! ¡Sacristo! 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 te ¡Sacristo! ¡Sacristo! ¡Cáristo! ¡Sacristo! 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 Gracias por ver el video.